¿Listo, Bram? ¡Vamos, Kili! ¡Vamos, Kili! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Vamos, Kili! ¿Y dónde está Itza para que se ponga a bailar? ¡Eh, eh, eh! Baby, Baby Soledad ¡Eh, eh! Está bailando en el brincolín ¡Eh, eh, eh! Y ya llegaron los padrinos Y los aplausos allá para los padrinos de Itza Allá el profesor César Allá, querida esposa Belma ¡Bienvenidos! Y hay que bailar, ¿eh? Porque venimos a bailar esta bonita tarde ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Qué bonito, qué bonito! Allá para el niño Johnny Johnny Fernando ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! Y ya se integraron allá los padrinos ¡Eso! Y aquí empieza el show Con los amigos de Santiago y sus teclados ¡Eso! 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 Queremos ver allá Itza ¿Dónde anda Itza? Jalen a Itza Jalen a Itza Al centro de la pista Porque Le vamos a hacer rueda ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! A ver si se organizan por allá muchachos Saquen a Itza Queremos verla En el centro de la pista Y todos vamos a acompañarnos Con una rueda ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! Y no te escondes Itza Tú eres la primera Que va a iniciar Esta bonita fiesta ¡Claro que sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! Saltando, saltando, saltando No saltan, no saltan, no saltan ¡Eh! Y ahí están los dulces Por parte de la madrina Gracias madrina No han comido dulces estos desde ayer ¡Eh, eh, eh! Ahí están los dulces muchachos Por aquí también comemos dulces Y ahí está el pequeñito ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Y así gozamos esta noche Y así recibimos el año 2022 En la casa de la familia de Oralia ¡Ay! ¡Ay, eh, eh, eh! Y como digo yo ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esos pasos de Michael Jackson! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo ganaron, último muchacho! y los aplausos allá para el muchachón ay que se va a pasar aquí la madrina aplausos por favor, hoy recibe su reconocimiento de un gran borracho ay no, ahí está la botellita para él eso allá los que estamos sentadotes las palmas y esas señoras hermosas ya están buenísimas con las sillas ay 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 le sacan las tripas ¿eh? ay uno un dos tres cuatro hey hey y échale tillín ¡Vamos, muchachas! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Ya se acabó la música. ¡La seña está aquí! ¡Se cansó tanto la señora que ya no voy a aguantar hasta allá! ¡Aplausos allá para las dos señoritas! ¡Y que será entregado el gran premio! ¡Ah, valió la pena, eh! ¡Vientos, ahí está! ¡Aplausos a los participantes! ¡Vamos a disfrutar de la música con todos los invitados en esta noche! ¡Queremos ver ese ambiente, chicos! ¡Vamos! Te pregunto si todo está bien ¡Me estoy llorando! ¡Estoy unido por ella! Y esta es Cumbia que nos presenta Sonido y Sonido en esta noche ¡Sean bienvenidos! El gigante de los sonidos en la región, mire, chicos ¡Vamos, Cumbia! Y este es el estilo y el sabor ¡Echale, compadre, pueblo! ¡Vámonos a bailar! ¡Vamos a sacar a las chicas guapas esta noche! ¡Hoy vienes de soltero, compadre! ¡No te pegas! ¡Sin miedo al éxito! ¡A ver por ahí dónde está! ¡El compa, pueblo! ¡Está buscando parejitas! ¡Vámonos, pues, señores! ¡Echale, tilín! ¡Vamos, tilín! ¡Cumbia, tilín! ¡Eso, moviendo, moviendo, moviendo! ¡Cumbia, cadena, cintura! ¡Pero zapatillas! ¡Papá, papá! ¡Uh! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Ese grito para la madrina! ¡Una, dos, tres! ¡Y que se descontrole el movimiento! ¡Arriba, arriba! ¡A ver esos flojos! ¡Vamos a levantar las manos! ¡Las manitas arriba! ¡Eso! ¡A ver esa bulla, mujeres! ¡Una, dos, tres! ¡El chiflido de los hombres! ¡Esos pajaritos apenas se pueden chiflar! ¡Vámonos! ¡Esas manitas arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Venga! ¡Y se van preparando, jóvenes! ¡Se bailan para atrás, se bailan para adelante, se bailan para un lado y se baila agachadito! ¡Y dice! ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡Con las manitas arriba, las palmas, las palmas! ¡Venga! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Todos vamos a hacer una fila! ¡Van atrás, van atrás! ¡Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Eso! ¡A ver la chelita arriba, la cervecita arriba! ¡Vámonos! ¡A ver ahí va la madrina a repartir los regalos! ¡Eso ahí para las madrinas! ¡Qué bárbaro pues! ¡Vámonos! ¡Seguimos haciendo ese ambiente, señores! ¡Por ahí van a estar repartiendo más regalitos! ¡A ver los amigos que están repartiendo cervecita! ¡Eso! ¡La carita arriba, arriba, señores! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Vamos avanzando hacia adelante! ¡Adelante, adelante, 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 adelante! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Eso! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Vamos a zapatearle! ¡Y queremos ver a toda mi gente! ¡El día de hoy están paseando, compadre! ¡A ver cómo se estuvieron en la caleta! ¡Vámonos a zapatearle, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos a zapatearle, vamos a zapatearle! ¡Eso, eso!